Hola, hola, adiós, aquí iniciamos nuestra nueva andadura en youtuber, gracias a Sarita, hola Sarita, esta es la que, holi, quita la cabeza Aquí básicamente, que me han dicho que puedo hacerme rico con el youtuber, vamos a probar, suerte chicos Y nada, como tengo muchos seguidores, saluda a Lucy, de 10 añitos, no decir palabrotas, por favor, en el vídeo, 9, 9, bueno, casi 9, venga va Cumpleaños, feliz, cumpleaños, feliz, cumpleaños, te deseamos, primo, cumpleaños, feliz, cumple, 39 Ya, eso es lo que les gustaría, pero bueno, bueno chavales, lo dicho, iniciamos nuestra andadura en youtube A esta gente, que son los que me han engañado a que yo haga esta gilipollez de órdago Así que, adiós, adiós, hello